Mike X estaba tranquilo pero de pronto ve a Splendid y va a por el sigiloso Bonnie después de matar al Plexpero se iba a retirar pero este veía la batalla y con confianza va Sonic X había salido de su mundo para cazar víctimas ve la batalla de los pero ya mencionados y que empiecen los guamazos Mike X contra Bonnie y Sonic X contra Splendid Mike X le daría varios golpes a Bonnie pero este los esquivaba todos entonces Bonnie lo tiraría al suelo y lo quemaría pero Mike X lo resistiría entonces le dio un puñetazo a Bonnie que lo echó a volar pero es rápidamente cogería su pistola y le empezaría a disparar con sus pistolas Mike X estaba ya muy harto de tanta batalla así que se abalanzaría hacia Bonnie para romperle un hueso pero en ese momento Bonnie le daría un golpe que lo tiera al suelo Bonnie cogería su pistola para matar a Mike X pero este le atravesaría su espada en el pecho pero Bonnie se la quitaría con facilidad para dispararle en toda la cara a Mike X los dos estaban muy debilitados y cansados pero Mike X le Bonnie sea inútil entonces en ese momento Mike X se abalanzaría a Bonnie y le intentaría quebrar el brazo pero Bonnie perdía una esperanza una de sus pistolas estaba en el suelo cerca de él y en ese momento solo un sonido decidirá el ganador al final se oyó un disparo que debilitó a Mike X este último no puede aguantar más entonces en ese momento Bonnie lo quemaría con su lanzallamas matándolo en el proceso grotescamente Splendid y Sonic X estaban peleando donde había muchos forcejeos y estos se estaban atacando la batalla estaba muy reñida pero en un momento Splendid le daría un golpe a Sonic X que lo llevaría a volar pero en ese momento Sonic X se distorsionaría la realidad Splendid estaría confundido por la realidad y en ese momento Sonic X le da varios golpes sin que reaccione pero en ese momento Splendid remontaría porque lo tiraría al suelo le daría con sus rayos láser y lo echaría a volar en un bosque donde Splendid se adentraría sin miedo pero eso le costaría la vida porque Sonic X le haría una emboscada abriría su boca y de ahí saldría un agujero negro por el solo quedan Sonic X y Bonnie Bonnie iría a por Sonic X y lo quemaría con su lanzallamas y lo tiraría al suelo Sonic X estaba muy herido al igual que Bonnie Bonnie le estaría disparando varias veces hasta que Sonic X se enfadaría muchísimo y cogería un árbol con su telequinesis y se lo intentaría lanzar a Bonnie pero este lo esquiva con facilidad dándole el siguiente ataque que lo llevaría a una casa doblándola para que después lo queme y lo dispare más pero en ese momento Sonic X crearía un agujero negro absorbiendo parte de la realidad de donde estaban Bonnie hacia lo que podía para tener la victoria pero pensó en dispararle en los ojos que funcionó y lo tira al suelo parecía que Bonnie ya tenía la batalla le iba a enterrarle un cuchillo que se había encontrado por ahí pero cuando se volteó vio una nube negra Bonnie se confundió pero aún así le entró un cuchillo pero en ese momento Bonnie es desintegrado de la existencia en ese momento Sonic X se vuelve a su forma original siendo el ganador de este y ahora porque gana Sonic X en fuerza gana Splendid por ser edificio siendo un poco superior que Bonnie en resistencia gana Bonnie porque resiste explosiones grandes con mucho calibre que podrían destruir pueblos e incluso ciudades fácilmente en las velocidades todas las gana Bonnie por ir a más velocidad que los demás tener macho desconocidos pero el creador afirma que son macho altos en inteligencia gana Mike X por engañar a Mike y a Troji y con eso le basta para ganar el punto en armamento gana Bonnie por tener más armamento que los demás y Axe gana Sonic X por muchísimo y por esto le daré en vez de tener un punto tendrá dos ahora diré los puestos del versus y explicaré más a detalle por qué ganó Sonic X el primero en caer sería Mike X y por bastante si lo comparamos con Splendid este le gana en las capacidades físicas y por bastante es decir fuerza resistencia y velocidades mientras que Mike X le gana solo en inteligencia armamento y Axe pero eso no te sirve de nada si tu rival es extremadamente más poderoso entonces Splendid derrotaría sin mucho esfuerzo con Bonnie pasa algo parecido porque este le gana en resistencia velocidades y tiene mucho mejor armamento en todo le gana por bastante mientras que Mike X le gana en fuerza por poco en inteligencia y Axe así que Bonnie le ganaría a Mike X sin mucho esfuerzo y finalmente con Sonic X y Mike X se lo destroza en apartados físicos pero Sonic X le gana por mucho en Axe con estos argumentos Mike X sería el primero en caer el segundo en caer sería Splendid si lo comparamos con Bonnie pues bueno este tendría muchos problemas con Splendid pero Bonnie le ganaría en fuerza gana Splendid por someter a Shebas y tirar a Flaky al suelo en resistencia gana Bonnie por bastante por resistir explosiones de mucho calibre que podrían destruir pueblos e incluso ciudades en las velocidades es un empate porque ambos son supersónicos en inteligencia considero que Splendid es ligeramente más inteligente porque Bonnie solo demostró engañar al Plexpero pero este era promedio bajo en armamento gana Bonnie por bastante porque Splendid no lleva absolutamente nada y Bonnie tiene sus dos pistolas y para rematar tiene un lanzallar más en Axe gana Splendid por tener más y mejores Axe que Bonnie y en debilidades gana Bonnie en conclusión ganaría Bonnie por su armamento y resistencia y aunque Splendid tenga más fuerza la diferencia de resistencia es bastante y además tiene un buen armamento y en el caso de Sonic X pues bueno pasa lo mismo que con Mike X y Sonic X se tiene unos Axe rotísimos lo cual derrotatarían a Splendid en poco tiempo por esto yo creo que Splendid sería el último en caer pues bueno aquí no hay que explicar mucho el por qué gana Sonic X este gana porque tiene unos Axe rotísimos que lo ayudarían en batalla y Bonnie no tiene que hacer nada debido a que si Sonic X se usa tan solo un Axe Bonnie está perdido por esto Sonic X ganaría el combate pero tengo que advertir que esto es fuera de su mundo ¡Gracias! ¡Gracias!